Nuestro sermiento tú eliges. ¿Quieres salir de ese infierno? No es fácil. Tu elección es la importante, sí, pero aquí tienes quienes te queremos ayudar. Tienes todo nuestro apoyo. Tienes a verdaderos peleadores por la comunidad que luchan y lucharán con abrazo partido declarándole la guerra sin cuartel a la droga. Guerra sin cuartel. No le damos ni un milímetro de terreno. No permitimos que se adentre en nuestras vidas ni en la tuya ni en la de nadie. Por eso estamos aquí, para que tú, tú elijas. Es lo único que tienes que hacer. Tú tienes que tomar la decisión y nosotros te ayudamos a resolver ese problema con todas las autoridades y las instituciones que siempre colaboran con nosotros. Que están colaborando con nosotros y también están listos para servir. Y a continuación, les presentamos la historia de una desesperada abuela que llevó a su casa a su nieto con la finalidad de alejarlo del vicio de la droga. Por su precaria situación económica, no ha podido ingresarlo a un centro de rehabilitación, por lo que pide ayuda para poderle brindar un tratamiento para superar su problema de adicción a las drogas. Conozcamos los detalles. Tiene 17 años de edad y al menos cuatro consumiendo drogas. Es el amor, pero a la vez el sufrimiento de una abuela que recurrió al candado y la cadena para retenerlo en casa y que no salga a consumir hache o marihuana. Ella lo tiene a su cargo. Contó que la madre tiró la toalla y no quiere saber nada de su retoño. El padre fue adicto en su juventud. Porque comenzó a llevarse las cosas, pero no recién, ya que se llevaba las cosas, se llevaba años atrás. Bastante, así comenzó el bien. ¿Y el control de los padres? Los dos, supuestamente. Los dos. Pero madre y padre eran unos irresponsables. No sé ahorita cómo está ella, porque ya están separados. En el aire se separaron. ¿En qué condiciones vino él aquí a su casa? Cuando usted vino, pidiendo ayuda que lo encadenen para que puedan, que se quiera curar. El adolescente vivía en la cooperativa Sergio Toral. Contó su abuela que en ese sector empezó a probar la droga y no la dejó. Se ha llevado cosas para vender de casa de varios familiares. Escapó de un centro de rehabilitación donde ella lo internó con la esperanza de una desintoxicación. Pero lo desatendieron y se salió por la puerta principal. Eso sí, con tres celulares ajenos. Señora, ¿cómo es esta vida para usted? Doloroso. La gente dice que uno no sufre. Quiero una parte que de verdad sepa que me lo van a ayudar. O sea, que no me lo vayan a atar. Porque hay, si has visto, que hay cierta parte que los cogen, los maltratan. Entonces, por eso que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos algo que de verdad sé que me lo van a sacar de ahí. Él ya cumplió 15 días encadenado y sin consumir. Esta es la historia de otra desesperada familia que pide a gritos ayuda para rescatar a un adolescente del vicio. Ese vicio mortal de la droga. Informó Enrique Muñoz.